Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que a lo largo de los años en el país no se ha desarrollado un proceso de gobernabilidad, ya que hay menos nivel cultural y que no se invierte en la niñez y en diferentes sectores. Nicaragua tiene más de 200 años, que no es un país que ha desarrollado procesos de gobernabilidad, procesos políticos que le permitan avanzar a su ciudadanía. Nosotros somos un país que es el país más atrasado de América Latina, el país con menos nivel cultural, con menos calidad en la educación. Nicaragua es un país que no invierte en la niñez, no invierte en sus jóvenes y por lo tanto todo su desarrollo es un desarrollo completamente deprimente. Podemos decir que al 2018 nosotros teníamos un gobierno, un estado que tenía una relación íntima de gobernabilidad y económica con el gran capital. Y eso había vendido al mundo y a Centroamérica que este era un país estable, que es un país estable, un país el país más seguro de América Latina, el país en donde había una estabilidad enorme política y social. Sin embargo, al 18 de abril eso se viene, se desquebraja y se rompe y se ve la verdadera cara que tiene el país. Molina afirma que es difícil que Nicaragua siga sin un plan de visión y que es un país que está desestructurado. Es muy difícil que Nicaragua, sin un plan, sin una visión de nación, por mucho esfuerzo que se haya hecho al 2018, que los jóvenes hayan salido a las calles, que hayan muerto más de 400 jóvenes, más de 500 jóvenes, otros miles que se fueron del país y que están en una situación de migración en el mundo. Este es un país que está completamente desestructurado. Es un país que no tiene ligamentos que lo unan. Entonces, ese es el principal problema. Lo que ya existía en Nicaragua era una crisis social, una crisis económica y política. Lo que pasa es que estaba tapada todo el desempleo. Porque si un padre, si una madre no tiene empleo, entonces ¿cómo va a mantener a una familia? Y aquí las familias son numerosas. Entonces, al final los niños terminan en la calle trabajando, abusados o en explotación sexual. Noticias 12, Darlen Tellez.